Roca Estéreo ¡Oh my God! Bueno pues jóvenes damas y caballeros, estamos listos y preparados para empezar el cotorreo en este bonito programa en estos bonitos aniversarios y bueno por supuesto vamos a empezar con la música sabrosa para que empiecen a bailar a disfrutar en este bonito programa mis amigos damas y caballeros hoy yo nos acompaño a Sonido Fantasma USA así que mis amigos damas y caballeros agarren a su pareja de la mano y vamos a empezar a bailar música sabrosa hoy en este bonito programa desde la urbe de hierro, la cámara chambera así que mis amigos damas y caballeros agarren a su parejita de la mano hoy en este bonito programa empezamos a bailar música sabrosa y bueno pues hoy se lo quiero dedicar a toda esa gente bailadora y gozadora que gusta y disfruta de las cumbias bonitas las cumbias perronas venga la guacharaca iniciamos buenas noches vamos a bailar sabroso esta noche para mi carnal la cámara chambera la que si chambea la cumbia del amor la cumbia del amor la cumbia del amor esta noche nos dicen la cumbia del amor somos y estaremos todas las razas 8-6 esta noche para el teque el cheque la cumbia del amor el cruz ese diablo ese famosísimo azteca el amor para el cafetero la cumbia del amor el chucky todas las razas todas las razas todas las razas 8-6 5-6 6-6 6-6 6-6 6-7 6-7 venga la guacharaca vamos a bailar sabroso bonito rico y ahora nos acompaña la solecito el varillas báilale bonito todos los chamacos sonideros venga los cueros Escuchen los tambores Esta noche para La Ibom Bombón Bienvenida Toca Estéreo Oh my God Mucho sonido, magia Venga los cueros Vamos a bailar Al ritmo de los cueros Dices Amores Roca Estéreo Siganlo bonito Esta noche nos dicen Abran pasos Alucinan su llegada Toda la raza 8-6 El tanque Kevin Loco Este Chucky El Melón Sinaloa Cafetero Es Márquiz Este Mouse y Changos Chucky Es Márquiz Es Márquiz El Cruz Pájara El Spade Este Chile Azteca, chicos Todos los que nos faltaron Esta noche con sonido El tambor más cerquita Oh my God Vámonos bolitos jóvenes Estamos iniciando Buenas noches Toda la gente De la Colonia Independencia Y de Guerrero Acatlán, Osorio, Puebla Ya presente Toda la gente de Brooklyn Hoy presente Con sonido Mr. Lobo La gente de Bay Power 8-6 Street Dice Kevin Sinaloa La copia de Ramón El tanque Chile Dice Azteca La gente de Brooklyn La copia de Chambera La copia de Chambera La copia de Chambera Ay, mamá ¡Qué patrazo! Bueno, pues jóvenes Damas y caballeros Estamos iniciando labores Estamos empezando A conectar motores Para todos y cada uno de ustedes Oyen que es un bonito programa Mis amigos Damas y caballeros Continuamos adelante Con un pequeño Fondo Música Música